Cuando el miembro viril va muy lanzado, porque lo sabéis vosotras que es muy pesado Cuando el miembro viril va muy lanzado y dice Déjame pasar hombre, déjame pasar ahí No, no Ahí está el crítoris para decirle ¿Dónde vas tú? ¿Cómo hacen la forma? Hola que tal amigos míos, bienvenidos a un nuevo video de la hora del coto ¿Cómo te sientes en esta ocasión que venimos ya Con un nuevo monologuista para ti ya por fin Un monologuista muy sugerido por la gente Agustín Jiménez que no sabes Es el hermano de Goyo ¿Qué? Es el hermano de Goyo Bueno eso es lo que me ha dicho la gente, yo no me he puesto a googlear en nada Pero la gente me ha dicho que es el hermano de Goyo, que es un hermano Y si miras bien, si tienen parecido la verdad ¿Tendrán el mismo humor? Por lo que yo ya reaccionaba Agustín Y para mí no Agustín Jiménez tiene un humor un poquito más Es que Goyo Jiménez tiene sus temas Y Agustín es un poco más variado Es lo que es Y él es un poquito más No sé, tal vez Agustín es un poco más irreverente Algo así podría ser Como que Rebelde Rebeldón Y este Goyo es un poquito más Como que con lo Le cae bien a la gente ¿Me entiendes? Para que sepas Para que sepa Un poco más relajado Más relajado También sarcástico Y de vez en cuando te lanza un poquito de humor Sí Tú lo vas a conocer Ahora en este monólogo que vamos a ver Pero este monólogo yo no lo he visto Me lo recomendaron muchísimo Y se llama así Esta es la bella fábula del clítoris Así se llama el título del video No sé por qué la gente quiere que Veamos algo así Pero Pues vamos a hacerlo Porque la gente es la que nos pide Y pues Si tienes sugerencias De otros monólogos Otros monologuistas En la caja de los comentarios Sugierannos Vamos a darle a ver Que nos trae este Este monólogo De Agustín Jiménez A ver si le podemos entender un poco ¿Qué haces? Buenas noches Bueno, contaros que me puse anoche a ver la tele Porque Pero muy de noche ¿Sabes? Cuando ya empiezan las cosas Que dices Ahí, ¿no? Si no he dicho nada No, es que no sé si sabéis Que venden alargadores de pene De las nadas lo dice ¿Lo sabéis o no? No, las tías dicen Los tíos están No, no, no Y la novia es lo que sigue Eso es para colocar la botella No, no, lo venden Yo lo explico Como nadie lo ha visto Yo explico Esto Intentaré ser lo más elegante posible Esto lleva un Joder Lleva un perchero aquí Unos hierros laterales Y una goma Que sujeta la cabeza a tu colega Guau, está explicándolo Que tú te ves con esto puesto Y dice Hostia Si saco el móvil Fijo que tengo cobertura Tronco O sea Yo sinceramente Nunca había visto Oye A ver Es un repetidor Tronco O sea Mira como Me sube la raya No, o sea Esto parece ser Que te lo guardas Durante el día Y te lo hace más grande Digo, no te jode Y un saco tornillo Que te metas No, pero espera Que es que en el programa Lo van a anunciar Y ahí testimonio De personas Lo he usado Y sale un tío diciendo Antes la tenía pequeña Ahora ya no A ver campeón ¿Cómo dices eso por la tele? No, es que es un actor Digo ya Pero hay papeles Que se puede rechazar ¿Sabes lo que te digo? O sea Estas cosas últimamente Están vendiendo Tantas cosas sexuales No sé si os pasa a vosotros Venga Cosas que venden Para el sexo ¿No tenéis la misma sensación Que yo de No me va a dar tiempo A usarlo todo? O sea Hay preservativos De todos los sabores De todos los colores De todos los tamaños Hasta fosforescentes Que se ven en la oscuridad O sea Eso te lo colocas Con el alargador Y eso es el faro vigo O sea Tengo la cabeza Esa es la imagen De un señor ¿Por qué con Luke? Ya lo sé Bueno A no ser que seas picoleto Dice Apárqueme el coche aquí Que toca hablar Eso ahí No me voy a meter No me voy a meter O sea Cantidad de presa Se inventa De sabores Antes he dicho ¿Sabéis qué? De sabores ¿Sí o no? ¿Cuáles? Fresa, menta Muga Chocolate Sí, blanco o negro Chocolate Con amendra Bueno, ya A ver Hay de tutti frutti No hay de tutti frutti Bueno O fue una noche Que te cagas No, pero Esto de los preservativos De sabores Yo le diría Fabricante Señor Fabricante De preservativos De sabores Señor Señor Que están hartos Míralos las caras Están hartos De los mismos sabores Arrieguese Gazpacho ¿Qué es eso? ¿Gaspacho? ¿Sabes qué es gazpacho? Suena no muy natural Es que repite Pues repetimos Gazpacho No aplaudáis No Y es que repite Eso es algo que te hace No aplaudáis Porque no existe El de gazpacho Que ya lo estoy celebrando No Pero esto es un consejo Para los hombres Mujeres no escucháis Chavalotes Esto me lo vais a valorar muchísimo Os pongáis El que os pongáis Decid que es de gazpacho Uy La curiosidad De la mujer Oh no Como juega Nuestro Cariño Esto es gazpacho Gazpacho Es de gazpacho ¿Qué es que se la duda? Gazpacho Una cosa nueva Que ha salido ahora En sus dos variedades Andaluz y Ajo Blanco Que es más largo Prueba Prueba Claro que la otra prueba Dice Cariño Esto no salga de gazpacho Y dice Ya pero esto que me he llevado Os lo regalo No pero Tú sabes esto de que Superas ya el corte Toda la gente sabe Preservativo de sabores De colores Vas Dices Coño Porque la sociedad ha madurado Tú vas ahora a una farmacia No te da corte Te vas a comprar preservativos No tú superas La sociedad madura Eh Tú ya te has acostumbrado A comprar preservativos Con la naturalidad Y de pronto Aparece una cosa nueva En las farmacias Que dices A ver cómo se pide Esto El anillo Yo como preservativos por seguridad Por higiene Pero esto Esto es que te va el mambo Tú vas a la farmacia Tú vas a la farmacia y te dice Atiende a esta gente Que la farmacia te dice No ya están atendidos ¿Qué hacen aquí? ¿Qué son figurantes? Esto Bueno yo quería Mire yo quería Y hacer lo peor que se puede hacer Que es la mirada a la lechuza Lo conocéis Ya verás Que es a ver si puedo verlo No pedirlo Yo quería ver si tiene La lechuza Si nada más así como Tiene uno de esos Para no tener que decirlo Y te pones más nervioso Mire yo A ver si Me han dicho O sea no es que yo A ver Se comenta En una No No quiero Transilium Quita el Transilium Escuche Ya yo no he agobiado Dame un hula-hop Para mi colega Un hula-hop Claro todo esto Yo pregunto Dice esto ¿Para qué sirve? Lo pregunta ¿No? Dice para qué Y sirve No sirve en serio Sirve para estimular el clítoris ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No No Las mujeres bien Pero es que he dicho clítoris Perdonad las caras De los tíos Pero hace un momento Como de Mari Mari ¿Por qué habla en élfico ahora? Clítoris Legolas ¿Qué quiere decir? Tíos A ver No, no No ríe ahí Porque esto es serio Tíos El clítoris Hostia No Lo digo En serio Se van a acabar esto Los monólogos Porque es que no aprendemos nada Lo siento mucho O sea A continuación viene una fábula Porque por mis santos Viene una fábula Una fábula Porque una fábula Entretiene Divierte Pero es lo que enseña ¿Eh? Y cuando yo acabe Y cuando yo acabe De contar esta fábula La mujer va a decir Gracias Gracias Vamos allá A continuación La bella Fábula Del clítoris Que pase De padres a hijos Por favor Luego un poco de silencio Vamos allá Tendrá que tener una música O algo No va a empezar La bella Fábula Del clítoris Puesto calzono Hasta yo Fíjate Amigos La bella fábula Del clítoris Muchos me preguntáis ¿Qué es el clítoris? Con los ojos llenos de dudas Y yo respondo El clítoris No es ni más Ni menos Que un portero De discoteca ¿Qué? No ¿Qué? De un local Muy especial Un local Y cuando el miembro viril Va muy lanzado Porque lo sabéis Vosotras que es muy pesado Cuando el miembro viril Va muy lanzado Diciendo Déjame pasar Hombre Déjame pasar No, no Ahí está el clítoris Para decirle ¿Dónde vas tú? Es como hacer las formas Que soy yo Que soy yo No Soy yo No te acuerdas Pues por eso mismo Porque ya te conocemos Chaval Fuera de aquí ¿Me has oído? Y cuidadito Con el teléfono La puerta de atrás No te lo digo más veces Ya Fuera de aquí ¿Me has oído? Que no me has oído ¿No? Fuera ¡Fuera! ¿Qué hora? ¡Todo,odo,odo! ¡Todo,odo! Y si te digo Que vengo acompañado ¿Y con quién vienes tú? Ahora hay curiosidad ¿No? ¿Y si te digo Que vengo Con la lengua? ¡Hombre! La lengua Haberlo dicho antes, hombre. La lengua, hombre, la lengua, por favor, por favor. O sea, la lengua... La lengua... La lengua es una gran querida y admirada en este local. La lengua tiene aquí una botella con su nombre. Pasa, hombre, pasa, hombre, pasa. Esos dos morenitos con el pelo rizado. Si no se cabe, no se cabe. Y hasta aquí la bella fábula de Giménez. Ok, si es hermano de Goyo. Pues bueno, acabamos de ver a Aguskin Giménez con este monólogo. Esta es la bella fábula del Pítoris. ¿Cómo volvió algo tan... No lo sé, tan espíritu, algo como en un cuento? Al ver si me da risa como hizo la forma del... O sea, me quita la... ¿Qué pensaste? ¿Cómo es tu primera reacción de Agustín y del monólogo? No sé. No sé. ¿Sabes qué? Solo me quedo pensando por qué no lo recomendaban antes. Es lo que me quedo pensando. Es que, bueno, en lo personal, a mí siempre me ha... Yo ya he reaccionado a Agustín Giménez, tiene otros grandes monólogos. Pero este monólogo es el que más recomendaban. Y fíjate que lo extraño es de que es el que menos vista tiene. Tiene menos del millón. Y la mayoría de los monólogos de Agustín Giménez pasan el millón. Por eso es raro, pero la gente a veces dice... No, pues es que no porque no tenga tantos vistas, no significa que son de los mejores. De que la gente los conoce, los conoce. Y este monólogo... Yo he visto los monólogos de Agustín y para mí este es el mejor que ha tenido. He visto otros y que he dicho, este es el mejor, este es el mejor, este es el mejor. Creo que hasta ahorita el mejor para mí, que tal vez tú lo vayas a ver, que también te va a gustar el macho ibérico, algo así se llama. Para mí ese era su mejor. Pero ahora siento yo que este se pasó. Se pasó tres pueblos con el monólogo explicando todo. O sea, estuvo genial. Pero pues, ¿qué opinas tú? O sea, ¿qué opinaste del monólogo? ¿Algo ha expirido el tema? Siento yo que igual es comedia para mayores de 18 años. No creo que cualquiera se pueda reír de eso. Pues no. Pero sí, sí me gustó bastante. O sea, lleva mucho que no me ríe de esta manera. Pero sí, estuvo bueno. Estuvo genial. La gente como quiera siempre nos está recomendando cosas chidas, cosas para divertirnos. Y también, aunque ellos lo hayan visto, lo quieren volver a ver porque, pues más que nada, pues nosotros lo estamos viendo. Les encanta ver las reacciones que hacemos aquí en La Hora del Coto. Síguenos sugiriendo más monólogos, más monologuistas. Aunque haya mucha gente que no le guste. Que es puro monólogo, puro monólogo. No importa. O sea, no importa. Es lo que ha hecho crecer La Hora del Coto. Y nosotros lo disfrutamos hacer. Y qué mejor que con grandes comediantes, grandes monologuistas. Con tanta creatividad. O sea, estuvo genial. A mí me encanta este monólogo. O sea, me imaginé toda la fábula. Me imaginé todo. O sea, el clitorio y yo vi como el portero, como esos seguridades en los discotecas o algo así. Y le vas mirando, ustedes dos morenitos peludos no caben. Eso estuvo genial. Bien pasado adelante, estuvo genial. Como tú dijiste, se nota que es el hermano de Goyo. De Goyo. Bien en la sangre, el humor. Bien en la sangre. Es muy pasado, muy pasado. Pues bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por vernos. Nos vemos hasta el próximo video. Y recuerden que siempre es la hora del coto. Adiós.